Cadena 30, la televisión más abierta. Ayer por la noche se llevó a cabo la cena de gala a beneficio de la fundación de Rafael Márquez. Varios famosos, tanto del medio del espectáculo como del balompié, acompañaron al futbolista. Además del Piojo Herrera, director técnico de la selección mexicana y Ricardo Peláez, Sofía Castro fue una de las invitadas y ahí nos compartió si a su corta edad ha tenido que sacrificarse para ser reconocida en la farándula. No, es que sea diferente, simplemente yo creo que descubrí lo que quería hacer o empecé a trabajar más chica a la edad que se empezaba a trabajar y yo descubrí que a mí me apasiona esto y que mi vida es esto y cuando yo creo que encuentras lo que te gusta y lo que te apasiona pues no te importa nada y le echas todos los kilos y le echas todas las ganas para hacer lo que te gusta como yo lo he estado haciendo. ¿Ha sacrificado algo? Sí, tiempo con mi familia, cumpleaños de mis amigas, pero yo creo que cuando ves el resultado final y el resultado de la gente, lo vale y dices, bueno, todo lo que sacrifiqué y todas las ganas que le eché, valió la pena. Otro que también por trabajo no para es José María Torre y es que parte fundamental para poder desarrollarse como actor y empresario han sido sus parejas sentimentales. Yo he tenido la fortuna de contar con parejas que me apoyan, no por ser o más famosas o más bla, bla, bla. Ese es el mismo juego, por eso se llaman parejas, porque tienen que estar parejos. Entonces la verdad es que me ha tocado la fortuna de que todas me han apoyado en su momento y me han cobijado y de eso se trata de hacer equipo justamente, ¿no? Entonces la verdad es que no me quejo, estoy muy bien y con muy buenas historias y creo que de eso se trata. Y hablando de amores, el que está a dos pasos del altar es Rodrigo Vidal, vocalista del Grupo Motel. Sí, ya hace algunos meses, entonces ya por ahí. ¿Esponsionado, nervioso, contento? Obvio, pues todas esas. Lo que pasa es que luego se me dificulta hablar de mi vida personal con los medios, pero sí, estoy feliz, estoy muy contento. ¿Hay fecha? Sí, ya, ya hay fecha, pero es un secreto. Contrario a él está Regina Murguía, que tras su ruptura sentimental con Yair, anda de nueva cuenta en busca del amor. Estoy muy contenta porque estoy llena de trabajo, no descanso un solo día, pero pues nada, pedir otra vez mucha salud, mucho trabajo y amor. Ah, hace falta, la verdad es que sí hace falta, sí tengo ganas, es que yo soy romántica. La verdad es que sí, sí tengo ganas, ya estoy en edad, ya estoy en edad, estoy buscando a mi príncipe azul, que bueno, mi relación pasada ustedes saben que fue maravillosa y seguimos teniendo una amistad muy grande. La que está más que enamorada de su hijo es Erika Buenfil, quien compartió lo emotiva que fue la primera comunión de su pequeño Nicolás. No hombre, no pusieron las de las lágrimas de verdad. Este, sí, yo creo que cada paso que da mi hijo es importante, porque lo damos juntos, ¿sabes? O sea, el desde que tomaba clases de catecismo, estar al pendiente, rezar con él, crearle una fe, en fin, hay todo ese tipo de cosas que compartes con tu hijo y cuando llega y está el momento y la fiesta toda a su alrededor y sus compañeros y él mismo y vestido y todo, bueno, fue un numerito, carísimo, carísimo, pero valió la pena. Informó Carla Ortega Como Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.